el hueso y esta vaina manito ahora si estamos hablando ahora si estamos talking about ahí es que va la vuelta vamos ativándonos de una vez vamos ativándonos de una vez vamos a tener esta vaina a poner la heavy que fue la que compramos ayer la demon Vamos a meterle Par de piececitas Un colorcito bacano Eso sí Que hay que estar moca En el taller Porque el taller Lo han querido coger De relajo ahora Eso tigre Yo espero que ellos Hayan entendido El mensaje que les di De que no queremos Que estén dando vuelta Por el taller ¿Verdad? Yo creo que se lo dejé claro Ayer Confirmen Si le dejé claro Que no lo queremos ver De nuevo Por el CRT Yo se lo puse claro Sí Ok Ay, 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 ay Ella está media Difícil de controlar Está como un caballo Salvaje De esos que no se dejan manejar Pero deja que yo le meto Un juego de goma Un juego de goma Semi-sleek Que ella va a entender Ella le va a llegar Si tema ahora Guap Adivinen Fuap Fuap Guilo Gracias por esa submis, bro Ok, déjame ver Me quito la máscara Nos metemos a la radio Creo que Saludos ¿Estamos bien? Yes, aquí pagando Oh, ya El chino está pagando Dale, dale Brega ahí Yo estoy aquí abajo De todo modo Guapo Lo matan por aquí Bárbaro 99 Buenas ¿Cómo usted está, señorita? Bien, que desea Estoy aquí viendo Haciendo un par de pruebas Con el vehículo Ah, ok Es Charlie Ah, ok Sí Déjame ver Wow, una ña Una ña ¿Eh? Una ña Una ña Yo pensé que tú era una ña Ok El modelo es ña Oh, una ña Yes, yes, yes Ok Se me botó un chin de agua encima Normal Pasan que cosa Ok, el color principal Lo veo heavy así negro No sé qué opinan Y ahora Ahí Lo veo heavy así negro Vamos a ver el color secundario Si es esta vaina Exactamente Esa luce Negro Yo creo que negra entera está linda Sin toda esa iluminación Sin toda esa vaina Negra entera Rojo El secundario El color secundario es rojo Ah, pero que cambia el interior también Cambia todo Yo creo que sí Que el color secundario puede ser rojo Creo que sí Aunque negra Miren qué dura Se ve esa vaina perrona Anónima Y no llama mucho la atención Bandido Págame el millón Que tú me debes Oye Cuando tú facturas más que yo En este taller Yo te lo pago Oye Págame el millón Que tú me debes Ahí este bandido Y ya Se ve dura así negra gente Ey Se ve dura Vamos a ser sinceros Se ve dura Si yo cobrara Por comisión Mira Págame el millón Que tú me debes Y ya No hermano Vamos a correr Lo hacemos corriendo Y de que él te debe un millón Y ustedes están pellicando En el TJL uno con otro No, de una puesta que hicimos ¿Y de qué fue la puerta? ¿De qué fue? Yo no lo acuerdo Dime Vamos a correr Vamos a correr Yo estoy open ¿Usted en ese y yo en el mío? No, en esta no ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tuyo? Dependiendo de lo que tú saques Mi R34 de siempre ¿Yo te voy a correr en un R34? No, no Usted me corrió en ese mismo Usted me ganó No, no vale No vale ¿Cómo va a ser? ¿Yo te corrí en el mismo R34? Sí El de usted tiene un RB26 Y el mío tiene un 2JZ Con razón Con que se ve el motor de él Yo se lo voy a cambiar Javi, ¿qué tal sería un Corsa Para cuarto de mil? ¿Ya qué viene siendo Javi? ¿Ustedes no tienen la pasolita de tu actunidad? Déjame ver cuánto Bitcoin me queda Vamos a correr la pasolita ¿Qué te dices? 20 Bitcoin Eso no da ni para un radio En Pasola ¿Quieren correr ustedes? Vamos a hacerlo de 100 mil Ven Para empezar el día Ven Ay, ay, ay Casi choco un cliente Ok, el motor de Tawawa Es un V8 Super cargado Vamos a ver si lo encontramos Por aquí A ver cuánto cuesta Para que la tuneemos ahora en un rato Déjala roja Bueno, yo la puedo poner roja, gente Pero la guardia es un ratico así negra Porque así pasa más bajo perfil Ustedes saben que andamos En par de problemas involucrados últimamente Por lo tanto Conviene mandar low key No un vehículo y que lo vean Y de una vez lo reconozcan Ah, es el vehículo de fulano Conviene mandar low key A ver, V8 Super cargado Pan, pan, pan Velo ahí Ese viene siendo el motor Ah, pues yo tengo dinero Vamos a poner solo de una vez V8 super cargado Freno de carbón Sí, freno de carbón Vamos a poner Elemente a nada Mientras tanto Vamos a arrancar con eso Mientras tanto ¿Y para qué más me da? ¿Para una suspensión? No, no me da No me da para suspensión Por el turbo Bueno, sí Podemos hacer un experimento Un vehículo Turbo Super cargado Una pregunta ¿Cuál es la velocidad Que le da esa guagua A la velocidad base? No la he probado No le voy a mentir La compré anoche Y no la he probado La traje directo para acá Ah, bueno Te va a gustar la tunel Hágame el favor Y dígame cuánto le tira Porque tengo un cliente Que Está teniendo problemas Con una guagua de esas Ah, no Pues se lo vamos a probar Ahora mismo Venga Espérate Déjeme terminar Para que la probemos 210 Tiró más o menos Como 210 Ah, es verdad Que ayer la probamos En el Vine Cuando la íbamos a comprar En el aeropuerto Ahí vimos más o menos Cuánto tiraba Es cierto Ustedes tienen razón Ustedes tienen toda la razón Ok El huesazo Y tú esos cuartos Y tú ese dinero Mi gente Jesús Santísimo Dios bendiga Somos ricos Somos millonarios Somos millonarios El hueso Y los demás Que no los he escuchado Ellos están en las ladios Del meca Déjeme decirle Que 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 ¿Me vas a tunear La guagua? Sí, ven para acá Para Tuva buena Cherokee negra Voy Pertá, me estaba llamando Segundo Pertá, me estaba llamando Hola O soy yo Buenos días Despierta Está ocupado Está ocupado ¿Qué onda? Me enfermé Loco Aquí no hay nadie Eso pasa cuando duermes Con el culo al aire Ey Ay ¿Qué dices? Me va a quemar el celular Me va a quemar Espero que no sabía Cuando estaba en otra llamada Ahí me salió un error Y yo colgué Y después llamé de nuevo Y vía No Tiene que estar hablando Con la Chori No, no Es que Chori Ni Chori Está hablando Con un abogado Te recogen Una jeva Con ella Maginelsa Yulil Somos amigos Amiguitos Así Tú sabes Con derecho Cosa Porque yo sé Amigo con derecho Y con izquierdo Y con pie Izquierdo Y de todo Ah, pero bien No, yo vi como una llamada suya Y perdida No sé si yo me estoy volviendo loco Ah, pero usted está como loco Sí Ah, usted ve Como estamos locos Entonces Porque a mí me salió esa llamada perdida Ahí en el teléfono Dos años Ah, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuándo? Ah, eso es del 25 Ah, no Hace dos días de eso Ay ¿Y por qué el celular me enseña la notificación ahora? Eso no es culpa mía, jefe Ah, pues tienes retraso tu teléfono Actualízate Actualízate a A A A Arcafuel Bueno Está bien, Arcafuel Vamos a comprar un Alcatel de eso No se preocupe Sí, sí Si no hay nadie en que le podamos servir Pues hablamos en otro momento Petanque Que tengo un par de cosas que hacer Ah Está bien, señor Dele petanque Dios me lo bendiga No hay problema, amigo Oye, viejo Petanque Dios me lo bendiga Yo no lo digo mal, gente Yo estoy usando mi coma Dante Dante va ¿Cómo, cómo, cómo? Dante va a tunear a la pasora Pa Ah, está toda Pero mira, viejo Ahí que lo que es, viejo ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás, viejo? Todo tranquilo, viejo ¿Y tú, viejo? Es la actitud, hermano Aquí tratando, ¿sabes? El viejo VT Quiere A ver, hermano Tunear su coche, viejo Pero nunca hay un tuning aquí, ¿sabes? ¿Cómo que no sabes? Y yo que soy, ¿sabes? Y él que está ahí, ¿sabes? Yo sí, el que estoy aquí siempre Ah, hombre, no está siempre, ¿sabes? Porque el viejo VT vino anoche, hermano Y no había nadie ¿Sabes? ¿Me entiendes de ese hermano? Claro, viejo Porque me levanté un chintal de hoy Trabajé mucho ayer Y dime, viejo ¿Cuánto tú cargas en el bolsillo, viejo? A ver, hermano ¿Sabes? Tengo que... Por eso estoy cotizando, hermano La vida para VT No va muy bien, hermano Todavía estoy esperando A ver, creo que Tú estabas aquí A la noche que vine, ¿sabes? No se han comunicado conmigo, hermano Pero que es lo que tú quieres hacer, ¿sabes? A ver, viejo Ya estoy en una posición, hermano Que si quieres ponerme a barrero A sacar grama en un patio Estoy dispuesto a eso, hermano Vengo del barrio, viejo Yo sé Venimos todo de allá Pero tú me dices que quieres tunear tu vehículo Pero que nunca hay tuning Pero si tú no tienes dinero Con razón es que no aparecen A ver, viejo Pero si no puedo cotizar como tuneo, hermano ¿Me entiendes? Ok, ¿cuál es tu vehículo? A ver, está... Es un búfalo A ver, creo que se lo robaron Ah, no, está aquí Espérate, espérate Un búfalo Un búfalo, viejo ¿Dónde está? Dímelo Eh, ¿dónde tú estás? Párate ahí mismo Cuando tú te estás parqueando ahí mismo Ok Ahí, plan Le pusimos el motor Qué malo Freno Vamos a instalarle Vamos a montarle freno Esta vaina Yo espero que esto no me decepcione Esta burrita Porque metiéndole tú ese dinero Si no rinde bien Fácilmente la regalo Yo la rifo Por la bujilla Qué mal le ponemos Sígame diciendo Tengo ahora Voy a llevar a Matasha Al banco Para que le pusiste dinero Un telemetro Cualquier cosa Que sabe El turbo El turbo El turbo El turbo Ah, pues yo creo que ya no deja poner Toda la suspensión En un solo lado Ah, sí, sí, sí Deja ahí Yo se la puse Guap A ver, el turbo Yo no lo llegué a comprar Vamos a comprarlo ahora Para ayudarte, viejo Claro, viejo Vamos a ponerle el turbo ¿Tienes un cajero automático, hermano? Claro Vamos a ponerle Supensión Goma semi-sleak Pero que la mía ya casi está estuneada Y ya Pero estos 100 mil se pagan, ¿no? Esto no va a quedar en deuda Y voy a reír ¿Y quién anda en deuda? Yo tengo mi cuarto Ven acá El que tiene su cuarto La pone como sea Ok Instalamos Turbo Y mi madre Está jugando La manita Super cargador Y encima un turbo Aceite Falta Bueno, el aceite No es que hace tanto cambio Pero es happy Para que no se dañe Para que no se dañe tan rápido el aceite Si le dejamos el que trae de fábrica Hay que cambiarlo Como a los dos días El martes tenemos que cambiar el aceite Y esta guagua Ajá Si no lo cambiamos Oye, ¿dónde está el cajero, hermano? Es que los frenos no te dan velocidad Los frenos es para tú cuidar tu vida Ajá, ¿y si yo quiero cuidar mi vida en un frenón? Bueno ¿Qué es lo que pasa? Es el maestro Es el maestro ¿A dónde está el cajero, hermano? ¿Quién anda sin freno? No veo el cajero, pío Oye, lo primero que yo monto, gente Son los frenos Dime a ver ¿Qué perro? ¿Qué fue? ¿Qué lo que? ¿Cómo tú damos que perro? Más respeto, por favor, eh Sin ofender, eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? ¿Sabes, viejo? ¿Sabes? ¿Sabes, tío? ¿Me entiendes? ¿Vale? ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, pues Damián le llega A Damián le llega A Damián le llega ¿Qué tal? Yo estoy en el taller Aquí instalando un par de piezas Una Demon que compré Que le va a ganar una De alguien que se llama a Damián Bueno Bueno, mi hermano Yo estoy aquí Se ríe, se ríe A un maestro Usted perdió su cuarto Está bien Si es la Demon que yo creo Esa Demon no corre La bujía Nomás me faltan Empieza Reemplazar Oye, viejo ¿Qué pasó, viejo? A ver, hermano El turbo forjado ¿En cuánto sale, hermano? 35 más 10 Son 45 más 5 Son 50 Eso cuesta el turbo forjado A ver, 50, viejo 50 mil Ok, está bien, hermano Oye, vamos a poner Ese carro tuyo ¿Tú querés tuniarme, hombre? Vamos a poner el turbo forjado ¿Tú querés tuniar? Sí, viejo A ver, claro Quiero tuniar el turbo forjado Te vamos a tuniar Encárgate de Josiate Par de placa de metal y hierro Que eso es lo que usamos aquí Para reparar y necesitamos A ver, ¿a quién se lo entrego? Toma mi número ¿Sabes? A mí, ven Tú me llamas Un portativo A ver, espera Ahí te vas, viejo El viejo BAT Sabe ser el único Incomparable, hermano Indispensable, viejo A ver ¿La busco ahora o cuándo, hermano? Cuando tú quieras, mío Mientras más rápido la busque Más rápido se tunea Ok, pues ya vuelvo, viejo Hablamos Dale Aceite Sí, le voy a meter aceite ahora Normal, la gente tiene que ganarse su vaina Sí, sí, en verdad Porque él viene cada rato, en verdad Pero en verdad Él siempre viene a cotizar A cotizar y nunca cambia nada Yo doblo a cotizar Vamos a meter el nitro Si le voy a meter el nitro Porque esos nitros son un engaño, loco Eso es de que no Nunca hay tuning Pero yo siempre estoy aquí Y Dominic también hay tuning Claro, aquí hay gente Adivinen 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 Guap Guap Me voy a meter verde Este es mi área Me dicen el rey del tuning, eh Es verdad, mío Claro Yo soy el que me facturo aquí A nivel de tuning Eso dicen, Siri Que usted está frío Que la está aplicando Pero le quiero hacerle una preguntita simple De mecánica ¿Estás ready? Simple, simple Sí Vamos a ver Deme la diferencia Entre un turbo Y un super cargador Oh, eso está fácil, maestro Dígamelo ¿Usted quiere la diferencia Tipo de instalación O diferencia No, no La diferencia De cuál ¿Qué lo diferencia Uno del otro? Bueno Un super cargador Va conectado directamente Al cigüeñal del motor Sin embargo El turbo no No ¿Y la función? La función La función del turbo Es para que A altos RPM Simplemente El vehículo Inyecte más aire Y más combustible Ok Para así Una mejor eficiencia del motor Ok Sin embargo El turbo cargador Es mayormente Para Para que el vehículo Tenga como una mayor salida Ok Bueno Usted más o menos A altos RPM El turbo cargador Ya tiene una función Que digamos ¿Él lo explicó bien? Tan eficiente Como la del turbo Imagina mujer Estamos en público Oíste Yo no estoy viendo nada Yo no estoy viendo nada Está bien Ya, ya, ya Está bien Está bien Le quito un chín de power Al motor Obviamente al inicio Para poder moverlo Pero te da Te da torque instantáneo El turbo tiene que cargar Con los gases del escape Usted lo explicó Heavy En verde en baganero Y usted Es el rey del tuning Normalito Yo me enseñé bien Déjame instalarle algo Yo espero que el motor No se eche para atrás Con la carrera De la pasola Vamos a instalarle Este anti-lag Mateo Vamos a ir probando La de nosotros Este es tu step La de tranquilo La de antes Vamos a probar Cuando estemos corriendo Son de dos Las fotos Oh, el maestro Dejame dar una vueltecita Pérez ¿Dónde tú estás, Rubia? Déjame darle la pieza A Kelly Para que vaya trabajando Rubia, ven acá Yo Ajá ¿Tú quieres la pieza Para tu unirla tú O quieres que te la tú No es yo Es más, yo te voy a dar la pieza Para que tú te pulas Ven No, pero ya yo te pulía Yo vivo trabajando aquí ¿Es verdad? Ajá ¿Tú quieres que la tunees? Yo te la deje ready Exacto Yo quiero que tú me hagas el trabajo Ah, pues yo voy a hablar Dame la llave Ven y déjala ahí mismo Ok Dame la llave Nosotros tenemos un cuarto por pila Podemos regalarle un tuning de 200.000 Tenemos como 5 millones Normal Que trabaje ella No, yo sé la cuatunea En verdad Porque quiero Oh, mira lo que dibujo en el piso Y mire el interior Que estaba Tesla El otro día Star Trooper Star Trooper Oh Es lo mismo, lo mismo Eso me entendió Oh Está dura La tuya sale lo mismo ahí también Yo no sabo No me acuerdo Dije que yo no sabo Dije que yo no sabo también Dame a un creativo Ganó Maduro ¿Cómo ganó Maduro? Las votaciones son mañana, ¿no? Mira, hijo del enemigo ¿Cómo que ganó Maduro, brother? Dije que ganó Maduro Ok Vamos a ver cómo se comporta esta guagua Ah, pero tira par Ah, pero tira par de kilómetros por hora Y se maneja bien Está bien ¿Sí o qué? Bálvaro ¿Y quieres Maduro ahí? Ahí ¿Y quieres Maduro ahí, los tigres? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mami! ¡Ay, me salvé porque Dios es grande! Yo me iba a ir por ese lado Me iba a ir por ahí Iba a caer para allá abajo, manito Nos íbamos a matar Ah, no, yo tengo un chaleco encima Eso me podía haber salvado, pero Por suerte no nos caímos O sea, loco, trescientos y pico Tira esta guagua, brother Trescientos y pico Lo dudan Ah, no, mira No llegó Le falta, le falta, le falta Le falta un chin-chin Va a llegar a los trescientos Pero está bien ¡Ay, ay, ay! Los frenos, los frenos Los frenos, los frenos Está medio malo Pero está bien Eso es parte del proceso también El turbo la pone más lenta ¿Tú crees? Yo no creo que el turbo la ponga más lenta Pero hay que ver Está bien, esta guagua yo sé en qué ocasiones la vamos a utilizar Sí, sí la pone más lenta, dicen ¿Se lo quitamos el turbo? Se va a perder treinta y cinco mil pesos, güey Son treinta y cinco mil que se pierden Y una patrulla yo tengo atrás Ah, no Ah, bien Dios mío, qué bomper Repárame esto cuando tú puedas, rubia Cuando termines Ah, bueno, hay par de mujeres aquí que están desocupadas también Ahí yo iba, pero wow Oh, mira Melisa ahí ¿Cómo estás, jefecito? Estoy bien Estoy viendo como muchos mecánicos Aquí hay más mecánicos que clientes Uh-huh, somos muchos Uno, dos, tres Somos como siete Están como contentos ¿Qué pasó con la policía? El dueño de ese vehículo Ah, él lo dejó aquí por una reparación y se fue Dijo que viene ahorita ¿Usted me puede dar la descripción del dueño de ese vehículo? Sí Él andaba con los cabellos rosados Un saco amarillo Los cabellos rosados y un saco amarillo Era como extraño Tiene como problemas mentales Sí, sí, yo lo vi también Yo lo vi Sí Cuando esa persona venga Dile que pasa por comisaría Que tenemos que resolverlo Ajá, yo lo mando para allá Dino a ver ¿Cómo te llamas? ¿Dónde yo con Bruno de eso? Se llama no me ni toretto ¿Dónde mi toretto? Ah, bueno, mira, yo no sabía ¿Este soy yo? ¿Qué pasó conmigo? Él dejó la llave aquí y se fue Ese, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Llego Usted, usted, usted Venga, ¿cómo me? No, 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 es mentira Es mentira, ese no es No me computen, no, ese no, ese no es Ah, no, no Yo soy el dueño de aquí Cuando él llegue, yo lo mando para allá ¿Usted oye? Está bien, está bien Déjale, déjale Pero eso, 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 ese ventilador De esa vaina Man Maestro Díbelo Lo venía duro, mío Pero usted calle ¿Cómo usted va a decir que él? Cuando él diga que no, que él diga Él va a decir quién fue que llegó Muy involucrado Claro, eso es un trabajador Dígimelo antes ¿A cuánto se mete eso? No, no, eso no ocurre nada Eso no ocurre nada Yo le pido un montón ¿Qué es lo que está pasando? Aquí viene ¿Dónde está? ¡Channy! ¿Senta? ¿Qué es lo que es? ¿Y tú? Perdido Perdido, ¿no? Tú sabes cómo está trabajando, ¿eh? Dale ahí, Dan Te manda tu visa Con Melisa ¿Cuál es tu visa? Mira, tú déjame sacar de aquí la pieza Que la vamos a poner al carro de Kelly Esa guagua, si no me equivoco Usa un V8 Biturbo Déjame ver si hay un V8 Biturbo por ahí V8 Biturbo, V8 Biturbo Ah, pero ese se consigue Creo que en el otro taller Digo un V8 Splash V8 Super Cargado V8 5.2 No hay V8 Turbo aquí, ¿no? Ahí sí, pero hay un V8 Twin Turbo Sí, sí, sí V8 Twin Turbo Ese, ese Ese le cae Ah, pero yo no tengo el dinero Eso en el taller europeo, pero Sí, yo le puse motor A ver, déjame llamar a Tyler Para que me lo traiga Voy a llamar a Tyler Porque en verdad es el motor europeo Tyler Y Tyler está caliente conmigo Tyler no me quería dar la información El otro día Saludos, buenas Saludos ladrón Tyler Que diga oficial Tyler Vamos a comenzar la noche así Una llamada de Que te decía Ladrón, dígame Señor empresario joven Charlie Pérez ¿Cómo se siente? Y yo no me puedo confundir No tengo derecho a confundirme Claro, claro Pero tampoco Tiene motivo por qué confundirse No, no es que yo tenga motivo Si no, usted sabe que los ladrones Como usted Que diga Los oficiales como usted Son personas que uno la lleva presente En la mente Y cuando tú llevas a alguien presente Es probable que pase la confusión Dígame Señor Charlie Que podemos servirle Estamos bien Atragador Y usted Que diga Trabajador Señor Charlie Creo que Señor Charlie No es motivo De la forma Usted comunique Conmigo Usted sabiendo Quién soy yo ¿Verdad? El hijo de Pétangruyón Usted Diciéndole ladrón ¿Me entiende? Oye, verdad De verdad Venado Que diga Mi hermanado Ya eso no vuelve a pasar Ya Ah, tú Yo soy virgen Yo no sé De qué venado Yo soy virgen Está bien El punto es que yo necesito un motor ¿Qué motor? Un V8 Biturbo O Twin Turbo V8 Twin Turbo O Biturbo Sí Para una Yiguago Perfecto Yo Le hago Le envío eso Está bien Lo voy a esperar Cuernero Que diga What a yo en la puerta Esperándolo de primero Bueno Yo no fui que me casé Yo no me llegué a casa Me la debaratan Ah, verdad Que se la debaratan Que burla es La suya Tráigamelo aquí El taller No lo voy a estar esperando Normal Y si quieres voy a estar con mi papá Para que le digan que yo soy un ladrón Venga con él Venga con él Venga con él Está bien Pues yo voy con él Normal Está bien Te voy a ver Cree que es Que me mete Cabra Yo tengo que contar Los chismesitos Y esa macarilla Esa de la que te jalan Los pelos Y la vaina Esta es para tener Usted sabe Los carbonos por dentro Y eso Para la situación mejor Adivine Adivine ¿Quién me hizo una llamada En el día de hoy? Y se apareció aquí en el taller El hablar conmigo ¿Quién? ¿Usted se acuerda de Cassandra? Ajá Esa misma Cassandra El hueso Dice que ella quería hablar conmigo Diciéndome Hablándome con nombre cariñoso Y yo Bueno Adivinen Pero Cassandra Nace en como seis meses Que te abandonó Exactamente Esa misma Y yo se lo alejé Hasta el sol de hoy No te he vuelto a ver Yo tengo mi padre Oye como dice Esa la preñan Y dejó el chamaquí Se veía diferente Después que lo parió Ojalá Te quería engañar Bien Pero esa tiene un hijo De otro tigre Y un venado Que era un animal Hablando de engañar Bueno lo importante Que tú estás en barro Hablando de engañar Lo importante que no Lo importante que yo Seguí mi vida Más pa'lante Dime ahora que Bueno 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 Y que después de un tiempo Quitale el turbo A la Damon Seguros Están seguros Que le quitemos el turbo Dejenme ir tuneándole El vehículo a Kelly Entonces díganme Que le ponemos Hay que ponerle turbo Obviamente Guapo Cuando llegue el motor Hay que ponerle Suspensión Hay que ponerle Frenos De carbono Bujía racing Goma Semi-sleek Ajá Pero mira Hay aceite sintético Y yo poniendo Semi-sintético Aceite sintético Y ya Y ya Vamos a ponerle un nitro Para que se entretenga también Que estamos cobrados Hay dinero Hay feria Ay moña Ay moña Podemos hacer eso No podemos de ese lujo hoy Por hoy Nada más Vamos a ver ¿Me copian muchachones? Que lo que matrón Vayan preparándose Que en 10-15 minutos Salimos de una vueltecita A ver como está la calle No podemos cuidarnos del mercado Let's go ¿Ves para la casa entonces? Sí, sí Pero aguante Todavía 10-15 minutos Ok Pero ábrete Bendito bonete Prueba acá Ah, bueno Ah, bueno Mala mía No se abre ese bonete ¿No? ¿Cómo fue mío? Yo no sé si fue que la mejoraron Pero está como muy bonita Está chula Sí, ya la pimpió Fue hello Óigame Tengo dos diferentes V8 Twin Turbo Tengo un 4.0 Twin Turbo Y tengo un V8 Twin Turbo normal Nada más eso Usted me mencionó dos Nada más ¿Dos? ¿Y cuánto fue que yo le dije que tengo dos? Tengo tres tipos de diferentes motores Y después dije Doctor, como usted se confunde Yo me confundo también Bueno, que diga Charlie ¿Qué tal? Bueno, usted no tiene pruebas de que yo sí fue él, ¿no? No Y tráigame el 4.0, tráigame, por favor El 4.0, perfecto Espérame ya Y tráigame Y no sé si en su taller hay ruedita para carro Claro que la mujer mía choca mucho Va a ponerle dos rueditas como la bicicleta Allá atrás Va a ponerle ruedita atrás Sí, se le puede conseguir Sí, se le pueden adaptar dos rueditas Como la de la bicicleta, entonces Ajá, sí Está bien, tráigamelo Perfecto Me no muere Cierra el baúl, la desagüe ¿Usted no veía lo que hay ahí atrás? ¿Qué hay ahí atrás? Mírenlo que hay ahí atrás ¡Ay! ¡Ay! ¡El hueso! Ya, ya, yo cerré ya Ya, ah Mujer de Dios ¿Cómo tú dejes eso así? Pero... Bendita Yo pensé que yo no me iba a dar la cata ¿Y tú eres loca, eh? ¡No! Una ata ¿Qué quiero, qué? Y un bulto de cuarto ¡Ay, Dios mío! Bueno Yo le mandé a poner dos rueditas a la guagua Y de las que le ponen a la bicicleta Para que tú no choques mucho ¿De cuál? Dos rueditas más para afuera de estas Para que si tú chocas Que te lleve las rueditas No, no la guagua ¿Y las tú ya las tienen también? No Porque tú ibas chocando más que yo Oye, ahora yo soy un driver Ah, sí, sí, sí Quisieran todos manejar como yo Mentira No, no he perdido una carrera yo en la vida Bueno, sí, yo he perdido una Pero yo no pierdo carrera casi Ella lo que la puso bonita La guagua con el hueso Ella lo que la puso linda, linda En bacanería Ahí El hueso ¿Por qué se ha pasado la zona así? Acelera la pavé ¿Y qué fue que tú le pusiste? Ah Ellos sí saben Oh La suya va a suena como un 70 Es tuya mecánico esta CereB ¿Cuál CereB? Pues, ¿cómo así? ¿Qué CereB? Ahí Eso no es una CereB Oye 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 Charlatán Charlatán ¿Qué es lo que he hecho? Oye, dije que es una CereB Me voy a hablar con mi ex Pero no voy a volver No, no, no Veamos, cabrán ¿Cómo así? No Muchacha Es que tiene una CereB Estoy diciendo Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta ¿Qué ves son? ¿Qué le importa? Ahí tú voy a hablar con tu ex ¿Ya no te han dejado? Pero ellos durmieron juntos ¿Qué? Mentira Oye, esa vaina Oye, esa vaina Esa mujer no tiene juicio No, no, no Esto tiene Quítame esa pasora Echala pa' allá Echala pa' allá Ahí Que el El sensor me la estaba leyendo Vamos pa' la calle ahora, mi gente Ya Vamos pa' la calle, obvio Nos quedamos quietecitos, tranquilos Hay que salir pa' la calle En verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Durmiendo con su ex Así no, mano Así no Las bujías Faltarían nada más Por instalarle Bujías racing ¿Cómo vas? ¿Tú estás ayudado? Nada más me falta que me traigan Una pieza Las rueditas para ti Ok ¿Por qué cosita? Yo te ayudo ¿Tú consigues rueditas De la de vehículo, bro? Para que ya no choque Claro Consigue alguna caída Como el viva volando Está complicado Ah, no Charly De la fretería Señor Charly Dímelo La guagua esa Es si usted Sí, es muy Esane Para que la posición Un poquito mejor Por favor Está bien Yo voy para allá ahora Mientras tanto Vayan trabajando En los de al lado En los espacios de al lado Ven acá Oh, ya Me falta 20 a largo Yo sabía No usé esto Y te a menos que sea Necesario Tú sabes Cuidado con eso Normal El mamatón Pero lo hay Pero mira quién es Ya Nada más falta Que me traigan el motor Oh Está feliz Con un alambre Mojado Claro Está feliz Yo creo que es la primera vez Nosotros le detuníamos Un vehículo así Oh, mira a Melisa Perreándole Con un ramo de mata ¿A quién, a quién, a quién? A ese tigre ¿De quién este vehículo? El tigre de ella, seguro Ay, mi madre Déjame ver Tú te montaste Está bonito Espérate ¿Hola? Aceite Yo se lo puse ya ¿Hola? Yo le puse el aceite Yo no Voy para allá Sí, le dame un segundo Voy para allá Estoy supervisando a Voy a buscar No está acostumbrado a A la mujer que me domina Ah, no Yo no se lo he puesto Aunque el mundo Me lo impida Y de dónde Que viene ¿Quién me está trayendo el motor? Una cama de león Depende como del ángulo Depende del ángulo Depende del ángulo Depende del ángulo Cuidado con eso Cuidado Déjame ver Déjame ver cómo va quedando esto Espérate El nitro azul No, el nitro Bueno, hay nitro azul Pero en verdad ellos tienen el mismo efecto Lo que cambia el color Bobo Le voy a poner un antilag también Como cuando yo vuelva a comprar algo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Y qué es esto? Aquí es, ya aquí es Míralo ahí Como nada más me quedan 20 bitcoins Cuando yo vaya a comprar un vehículo Tengo que recargar como quiera Vamos con eso 20 A ponerle Un antilag ¿Qué es el antilag? Oh Lo que tira lo pego así Dale una vuelta Todavía le falta algo Pero dale una vuelta y dime Dale, dale A ver si no Pero, Dios mío Qué involucre ¿Cómo fue? ¿Usted cree? Bueno, ya se fue Pero es de modo Cuando ella venga Yo la ruedo otra vez Porque le falta una pieza Falta el motor Pero vamos a instalar ahora Ok Está bien El turbo Aladimo La pone malenta No, no, no Yo lo único que hago en el casino Es darle vuelta a la ruleta Yo le voy a quitar Le voy a quitar el turbo Aladimo Para ver que lo voy a decir verdad Me encanta ¿Qué es lo que te gusta? ¡Ay! Ven, ven Móntate un segundo Seguro el Ploplo, ploplo Le gustó seguro Voy para allá Le gustó el Ploplo, ploplo, ploplo Seguro Ven, ven Dale para atrás Ven aquí La dimos negra No, tiene que montarte Venga Estoy aquí en la casa Sí, vamos para allá ahora Ponte el tron Ya tapo esto Ya que volvamos Ya para acá Ok, así, ok Me gusta como suena el foguito El ¿Será que suena el ploplo, ploplo? En el aire, en el aire, en el aire Suelta el acelerador Ahora, suelta el acelerador Ay Ay, Dios Muy honguita Acelera No, no, no Acelera para atrás Acelera para arriba Para allá Y después que te acelere Que vaya duro Suelta el acelerador Y déjala que ruede Ok, ok, ok Acelera Déjala que ruede Y ahora suéltala Dale para atrás Llegó el motor ¿Qué es lo que te lo pusiste? Llegó el motor Par de piezas ahí Con todos Estás poniendo golpe de chequeo Llegando Llegando Se fue un par de millones Ay Tuneando Pero tengo que ponerte bien a ti Tiene que andar heavy Gracias, mi amor Dale para allá, chole Deja que llegue el motor Entonces para que Para yo ser libre Por fin, gente Porque estoy preso Si tú le cambias el motor No se pierde el aceite Y la bujía, señor Charlie Entre comillas Sí Pero es un juego Tú sabes En la vida real Si tú cambias un motor Pierde el aceite Y la bujía Tú la puedes reutilizar Pero el aceite, sí El aceite a menos que lo saques Y lo meten en una cubeta Y vuelva y lo entre Pero sí Vamos a hacernos de cuenta Que el aceite lo guardamos En un cubo Y volvimos a entrar Me voy a llevar de ustedes Dile, voy a quitar el turbo A la Cherokee Y si corre menos ahora Lo van a apagar Me lo van a apagar ustedes Deja ver Remover Vámonos El hueso Esta vaina ronca Si no llega por lo menos A 300 Perdimos un turbo Bueno mío ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Lo mismo no Menos Llegaba a 270 Ahora no pasa de 245 Perdimos un turbo Perdimos un turbo Porta ustedes de creativo ¿Dónde tú estabas? A ver Era el nitro Wow Ustedes sí son creativos El nitro Instalado Al menos que tú lo uses No hace ningún efecto Me van a caer atrás Compadre Ahí va Ahí van A caerme atrás Manito Y yo me lo voy a perder Porque soy un tiger Me lo voy a perder Me lo perdí Me lo perdí Me lo perdí Ya, ya, ya Pero no hay dónde va Pero no hay dónde va Normalito Normalito Vamos para casa Pero estamos esperando el motor Que me traiga Tyler Que va a venir y diga Con petana Traérmelo Cuídalo ahí Donde está No se va a morir Ay, mi amor Le voy a cerrar Porque eso tuvo que ser que llegó Y yo estoy llegando ya Mira Salado, mano Te quedaste sin pantalón Y sin cabello No, no, no Vinimos a hablar con el dueño El motor, el motor ¿Qué es lo que? Los cuartos Dímelo, venado Que diga mi hermanado No, tranquilo Creo que yo estaba diciendo Que yo era ¿Qué cosa? Que fue lo que me dijo No, eso es mentira ¿Usted pararía eso de mí? Eh, usted tiene que ver En verdad yo no pararía eso de usted Por eso que yo vengo Y vamos a resolver el asunto Pues yo es lo que me pregunto ¿Por qué usted se lleva De las habladurías de ese hombre? Ah, porque hijo mío Tengo que bajar mi sangre Sí, pero los hijos son habladores A ver si llevan a los padres Por un mal camino Eso, eso, eso Eso también es cierto Pero todavía yo no entiendo Yo no he visto La primera mentira Que me ha dicho Nunca Viste A menos que usted sea La primera Esta es la primera Él es hablador No se lleve de este hombre Pero menciona La primera habladuría Misiónala La primera habladuría Misiónala, sí Mírala ahí De que tú dijiste Que yo le dije A él que era un Bernardo Busca pruebas A ti Porque yo te dije Bernardo, a ti Yo tengo novio pa ¿Y por qué tú De una vez solo Achaca a él Si a ti que te lo estoy diciendo? Porque yo no hay nadie Que tenga más mujeres Que espectan O el que le está diciendo Bernardo a usted Él, no yo Dame el motor No, usted Tiene que dejar En un lugar ¿Cuánto es? Se lo voy a dejar En 125 a usted La crema Por último Me lo estamos dando Más barato a mí Dámelo a mí ¿Quién da por el de ahí? Dámelo a mí ¿Alguien? ¿Cómo? Yo sé Yo sé que él me vende caro Pero tú crees que yo no se lo saco A él para atrás Cuando viene a buscar A él El maestro Y papel También Son ustedes los mecánicos Yo no entiendo Señor Charlie Póngalo aquí en el baúl Póngalo aquí en el baúl Perfecto Un motor submarino Sí, sí Cualquiera que coge Un barco de soportado No, esas mujeres son serias Déjate hablando de disparate Págueme, págueme, págueme Págueme También tenemos que hablar Con usted Señor Charlie También Pérez ¿Usted me escuchó? Sí, deme un segundito Creo que tiene que hablar conmigo Vaya hablando No, es un lugar más tranquilo Con el señor Pestán Grullón O sea, mi papá El general El señor de comisaría Vamos allá Para que hablemos ¿Usted cree que se nos ha aparecido el carro? ¿Tú sabes por qué yo no explote estaba aquí? Porque yo conozco el dueño de esta vaina Mire, mire, mire Y no lo voy a tomar Yo lo estoy viendo Por eso no lo hago Pues si no, mira A través de ese gritario Yo lo estoy viendo ahí Por ahí Eh, eh, Pérez Si fue una bazooka Que usted sacó Pues está Y usted se está volviendo loco Tiene que pagarle a los trabajadores Por eso fue que la guardé Porque yo respeto Porque yo Porque es suyo, eh Si no hace rato Usted tiene que estar volviendo loco Mínimo No, que eso yo no lo utilizo Contra civiles Yo tengo un Lo que esto está cobrando No es más Esto te cobra Un objetivo con eso Trae 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 el vehículo Para montarle el motor De una vez para irme Ya, de una vez Ya, de una vez Ya Tranquilo Dame un segundo Cuenta que necesitas hablar conmigo En privado, eh Eh, sí Venga, vaya hablando Venga, vaya Ven, Jandler Tyler Filer Ven ¡Tiler! Cuidame, Arba Cuidame, Arba Tengo Ay, perdón ¡Va, mira! Viste ¿Qué haces? Y yo no le pego ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no tengo problemas Yo no tengo Uniformes Yo no voy a asociar mi uniforme Ah, eso es Eso es Eso es Pejurio Y Y vaina Hay una demanda ¿Dónde estás? Bueno, te da el vehículo aquí Me mueves y te pongo las ruedas Dejámoslo ahí, déjámoslo ahí Y esa goma ¿De dónde tú la sacaste? Me pregunto Yo he pedido goma Yo he pedido goma Yo he pedido goma Oh, señor Charlie Yo estoy en mi propiedad Yo puedo hacer lo que me dé mi gana Aquí adentro No, espérese Que usted le da un oficial Con un uniforme Y hay problemas Ah, es verdad Tienes razón Venga por aquí Cada día que me ve Me da golpe Ok ¿Cuánto tiempo tiene usted, Charlie? Mire, mire Lo suficiente Cállate Trabajo 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 Y trabajo Ya Haga silencio, caballero Mire, señor Tal el día de ayer Por la situación que estábamos comentando Está llorando Vivo llamando a su papá Papi Charlie Charlie El día de ayer Estuvimos comentando Pero déjeme decir que no Y déjeme del plan Pero dígame, dígame Pero no diga que no Porque entonces ¿Tú tienes golondrino usted en el brazo? Maestro, eso es que es el final ya El final Esto ya se acabó ya ¿Cómo así? Un hombre viejo Y de todo Papi, papi, papi Papi ¿Cómo que se acabó? No, que esto es el final Que esto es otro nivel Esa ñoñería Le pasa algo Papi, papi Papi Lo voy a ignorar Mire, papi Ya, vamos a tomar la cosa seria Cuénteme Sí El día de ayer Como la situación Yo lo noté algo Algo Alto Coloquialmente Bárbaro No probrí Dejame ¿Cómo que hace eso? Si usted sabe que yo le vi con eso Usted quiere que yo me ponga serio Y usted me saque Ese tremendo pedazo de risa En la cara Ahí hay que aprender Entonces Me tiene que pagar la curita Entonces Yo siento Me he ajustado Y lo que está Y el segundo Me está diciendo Ajá Es un plan Muy ingenioso Y es lo que Traga primero Traga primero No se lo entiende Ingenié un plan Muy, muy, muy Ingenioso Con la mano De este caballero Que está aquí a mi izquierda Es que mire Si esa gente Anda cobrando dinero A él él sí Anda cobrando dinero ¿Qué tal si le hacemos una trampa En el taller De 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 ¿Cuál sería? Por ejemplo Se anuncia una colaboración Así más o menos Por 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 la página amarilla Por anuncio De Leyenda Tuning Que está haciendo una colaboración Y que Todo el dueño Se encuentran en el taller Debido al éxito rotundo Que han tenido últimamente Pero El taller va a estar vacío Por dentro Abierto Con par de carros Si esa gente De casualidad Ve el anuncio Y vaya a cobrar Se va a encontrar Con el taller vacío Entonces vamos a ver Una récord de policía Afuera Desde que ellos entren Como ellos no van a tener rehen Le doy con la número 3 Ay, ay, ay Con la número 3 le daban El bobo es que esa gente Trabajan por brigada ¿Eh? ¿Cómo por brigada? Día 20 y día 15 Que andan ¿Tú sabes cuántos policías somos? Ajá, bueno 2.300 policías Ahora mismo en nómina 2.300 lengua larga Que tú tienes En nómina Sí, lo que pasa Que hay uno que se dedica En la cárcel Otro allá en paleto Pero podemos unir fuerte Nosotros tenemos Ahora mismo Disponible en nuestra disposición 28 policías Exacto Que eso son los de la calle Claro Lo de la calle En nuestra disposición Tenemos 28 Quitándole la botella Que tiene este No, eso no es una botella Ese mollete Se ha ganado ese rango Se lo gana Los guardas Y los rangos Se lo ha ganado Ya me doy cuenta Porque él le da parte De la botella a usted Para que lo apoye ¿Cómo así, maestro? Tiene mérito Tiene medalla de honor Y ganada Se cuentele a ese Yo no me lo he ganado Usted tiene que ver Nuestro trabajo No, no, es broma No hay problema Ármese eso entonces Y en verdad Háganlo para allá Porque yo no tengo Nada que ver ahí Porque en aquel taller No Pero Avisándole Que eso va a pasar No, ojalá Y lo explote a todo Y me llame Cuando lo tengan explotado Para ir a pisotearle La cabeza Sí Pero el tema está Que a usted no le ha llegado El sistema A mi ganter Ese vocabulario Adelante de mí Con el uniforme Yo no lo puedo Normal Es que de gante a gante Ahora Porque ya que me falta el respeto Yo le hago falta el respeto A el ganter Escucha mi ganter La vuelta Hasta que usted no ha llegado La vuelta Con melón y piña Y guasacaca Es Que la vuelta A decir Que ser este Que es un taller Que ellos también Le bregan Feo Que le quitan Los cuartos a usted Y leyenda Que también Me quitan Los cuartos a mí Van a estar juntos Ellos van a Oye ¿Tengo que la noticia? ¿Qué usted dijo? No entendí Dije que se tiran Gente Desmascarada De Jason Y vayan En la calle Oiga Y tú ¿Y tú crees que el delincuentico Que estén haciendo Vainas de disfraces Me van a mover Dígame rápido Que tengo un par de asuntos Para hoy Caballero Tyler Hablador Que diga Tyler El trabajador Si usted Quiere corroborar Información Para saber Quienes son los que están detrás De los que le están cobrando ¿Verdad? Ajá Entonces A raíz de que Si ese operativo Sale bien Vamos a saber ¿Cuáles son los delincuentes Que nos están detrás Y quitando los cuartos De nuestros talleres Y ya tenemos uno a la mira Porque ya coincide Que se le quitó el grillete Y el día de ayer Se encontraron A un trabajador suyo De aquí a otro no le importa No es que no me importa Yo se lo dije Apetan ayer ¿No se lo dije? Ajá ¿Y entonces? Yo se lo dije Agárralo Y me lo traen Cuando te ha agarrado O me llama Exacto Me llama Me llama El rey de España ¡Ay! El rey de España De ser este motor Es que traerle delincuentes Miren que es lo que pasa Es que el petal lo dijo Yo estoy cansado En verdad ya Y usted estaba en contra De ese día De darme información Para yo averiguar Usted no quería Ni siquiera decirme Ni quién era Que me estaba robando Y yo le solté Su investigación Cuando lo tengan ya Los culpables Yo voy ya Y pongo mi querella Para que lo metan preso Ya Ellos van presos Como quieran Págame mi cuarta también ¿Cuántos? Yo te pagué ya No Usted no me ha pagado Págame 125 Está bien Déjame apagárselo Cuando tengan pista O si me necesitan Para algo Ustedes me dicen Que yo estoy open Con esa gente Pero ya hay No, no, está bien Más que nada Era para decirle Que se va a ver El nombre del taller tuyo En colaboración Ah, no Positivo Luz verde con eso ¿Qué pasó? ¿Qué me entiende? Tengo que avisarle Luz verde, Luz verde No, pues nítido entonces Eso es porque yo no Quiero saber de mí Ah, Tyler Venga Déjenme explicarle algo ¿Pueden ir bajando ustedes? Para ir hablando Algo ya de mecánica Con él Sí Mire, Tyler Usted y yo Tenemos un par De temas pendientes Cuádrese ahí Venga Que estamos solos Cuádrese 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 Que estamos solos Venga 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 Oh Ven, cuádrate Ven Toma Ven Toma Toma Oh Oh Tira, ven 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 Toma 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 ¿Y ahora? Ah, dime Ay, caco azul Tú tienes un chaleco No, nada Eso, nada Es mi hueso No cayó Me dio durísimo Llévame, llévame Llévame Yo me iba a parar Para ponerme una bendita No, muere, loco Yo le di un toma Que lleva por el caco así ¿Usted no bien hecho? ¿Qué con ese trompón? Tenía que caer No muere Yo voy a decir que los policías están metiendo estupefacientes Te di un matapollo por el caco Y no cae Me di en el codo, maestro Revalé, revalé Revalé ¿Eres hueso de la risa? Vamos a llamar un MS, un doctor aquí, para que venga Ah, ¿le llamar un MS o qué? Sí, sí Ándale Talamanca, ¿a dónde anda? Un MS, está bien ¿Y quién lo ha ocupado? ¿Vosotros? Llegame a la casa, traslato, que venga a la casa Venga a la casa Llegame a la casa Yo vuelvo ya, porque todo es inconveniente Yo voy ya Miserable Miserable Come a veces Come a veces Pero él tiene golpe Él tiene golpe Lambe piso Lambe piso Se desmayó Limpia zapato Limpia zapato Llorador Llama papi ¿Y qué pasó? Yo voy a llegar a la casa y embarco Me desmayé Hay que hacer un peligro Pero ya estoy consciente Ahora lo que no me funciona es el cuerpo Como que no me respondía Nada de esto ¿El qué? Charly Charly qué Pérez Lo que antes le hablaba Hablaba de eso Pedrito Ay Jefecito, ¿está bien? Estaba muy bien Sí, tuvo un inconveniente Pero ya está muy bien Ah, ni me escuchan ¿Cómo le va usted? Yo Estoy bien ¿Cuál es el marido suyo? Que yo no lo conocí Ah, no Es que usted nunca está cuando él está ¿Cómo que le llama? No, Tutta Es el coronel Sánchez ¿Sánchez? Ajá Ah, usted ve Esa mujer es seria Como un oficial No, eso está bien Lo que no la queremos ver Es un delincuente No, no, no Es un oficial de la policía Así mismo ¿Quién da por el taller? Le hace así Cuando usted dice Ven, empanóate con el sartén Hace así Dale Voy a dejarme de verte Voy a hacer par de baile Yo acabo de salir por la pista Pero si quieres voy por ti Doctor, venga acá Ok Consígame par de baile Dar favor, ahí Sí, le di Compró una nueva montura Guau Una 6x6 No, no Ahí se le echó el loco Sí, yo se lo cuenta Se lo cuenta la Vengo, vengo de ahí A la jeroma con su cara nueva A la jeroma con su cara nueva ¿Qué pasa? Hay una 6x6 Que me está excitando Guau Ayer, si está hablando No se le escucha No, pero que lo que usted necesita El Paypal 231 Tu nombre Charlie Pérez Pero no se lo acabo de dar Cuando usted me dé Me extendió ahora mismo No, no Pues fue B2 Según usted Le estoy olvidando la vaina Bueno, está bien Yo se lo cobro ahí Dele Instalamos el motor Delante de ahí No, ya Para salir de eso Yo creo que sí Se lo dejamos ready El vehículo Ajá Sí, sí Vamos a instalarlo Que eso es rapidísimo A Kelly Y así nos vamos Espérenme ready Con todo Que nada más Tenga yo que ir allá Estamos ready Ya aquí Ok, coming Estoy llegando En un barco They know How are I coming Como en un barco El sabio A las 6x6 ¿Cuál viene siendo? El B8 4.0 Twin Turbo ¿Quién te dijo? B8 te tengo Yo Bueno, tú O lo de barco Míralo ahí es Ahí está Ponte ropa Ponte de top Ponte clean Ahí, ahí estoy Ahí estoy Tú su micro ¿Me entiendes? Para lo de mantel En el carro Te entiendo Te entiendo Ahí Ahí Mi madre Deja que esa mujer Se suba ahí Ahorita Jesús Santísimo Papá Dios Deja que esa mujer Se monte En esa Vaina Guau Se va a complicar Ponle tu turbo Sí, yo lo voy a poner ahorita Nos fuimos así Mientras tanto Lo que se averigua La vuelta La diligencia Yo lo pongo ahorita Ya para acá Ya para acá Ahí, ahí, ahí Papá Dios Téngame Bueno, ustedes dicen Que hay unos vehículos nuevos Que tú solicitaste Así tonto ¿Tú lo compraste? No, no, no En la tienda normal Ah En la tienda Sí, sí Ya, no Hay que revisarlo Ahora Yo estoy de camino Para allá A un minuto Y cuarenta y cinco segundos ¿Pero de dónde? De la casa Cuenta un minuto Y cuarenta y cinco segundos Para que tú veas Él llega Por su demasiado tiempo Yo tengo Que hacer algo en el taller Yo voy a llevar Un poquito Un minuto tarde Pero si me pueden Guardar la cosita Está bien De todo modo Vamos a mandar En la calle Termina lo que tiene que hacer Y nos juntamos Por ahí en la calle ¿Tú me pusiste el motor? Sí, sí Eso te hace Eso te hace Eso te hace ¿Estás ready? Estoy en camino Yo también te dé la mano Yo también te doy la mano